En el vídeo de hoy Estoy en Brasov, una de las ciudades en teoría más bonitas de Rumanía Es la ciudad que está al lado del castillo del Conde Draco Mira el perrito este, que mientras que estaba hablando me... No para de mirar, me pensaba que iba a atacar Y no se os fijáis pero en la montaña esta justo de aquí al lado Hay un letrero muy parecido al de Hollywood que pone Brasov Muy buena gente, bienvenidos al club Al club de la aventura, de la alegría y de la ilusión Hoy nos encontramos en Brasov, bueno lo sabrás por el vídeo de ayer Estoy en Brasov, una de las ciudades en teoría más bonitas de Rumanía Y hoy vamos a comprobarlo, así que vamos a empezar 200 horas 8 de la mañana y tengo mucho sueño Para quien no sepa qué es Brasov, es una ciudad Que es justamente la entrada a la región de Transilvania Y es una ciudad no muy grande Porque sí que es cierto que tiene 250.000 habitantes Pero se nota que es bastante tranquila Ayer por ejemplo pasé por su centro histórico y demás Y tengo que decir que bueno Es la ciudad que está al lado del Castillo del Conde Drácula Uno, del Castillo del Conde Drácula te dejo por aquí arriba Porque supongo que ya habrás visto ese vídeo donde visito el castillo Y el Castillo del Conde Drácula o el Castillo de Bran Podrías dar tu opinión sincera de lo que opinas sobre este castillo Sí que es cierto que por la zona en la que voy Este lugar parece más el típico pueblo donde pasas el fin de semana De tus abuelos o de tus tíos Típico pueblo de montaña Antes que una ciudad Sí que es cierto que no veo edificios Son todos casas Y bueno, no sé Pero aún así Sigue siendo un lugar muy bonito Mira el perrito este Que mientras estaba hablando No para de mirarme Pensaba que me iba a atacar Nos encontramos en la plaza Estufuyo Algo así Te dejo por aquí escrito Porque sabes que mi pronunciación está como el culo Estufuyo Y es el centro de esta ciudad de Brasov Y tengo que decir que es un lugar maravilloso Con bastante color Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta Pero es que tenemos ya aquí el ambiente navideño Con el árbol de navidad bastante grande Y no sé si os fijáis Pero en la montaña esta justo de aquí al lado Hay un letrero muy parecido al de Hollywood Que pone Brasov Y la verdad es que En este vídeo posiblemente no Pero en el siguiente voy a visitarlo Así que por favor no te lo pierdas Porque va a estar bien bacano Y aparte van a ser unas vistas alucinantes Y si te gusta el lugar ahora mismo Por la noche es alucinante Porque con las luces de navidad Y el ambiente así navideño que hay Es precioso Ayer por la noche salí Por desgracia no grabé absolutamente nada Porque no me llevé la cámara Pero el lugar Hazme caso Que si puedes venir por la noche Y en navidad Vas a flipar de lo lindo Porque es un lugar Maravilloso Lo digo en serio que llevo un rato mirando esto Y no sé si son esculturas O son asientos No sé si es para sentarse Es que tiene pinta Aparte tiene la forma para sentarte Vale Ahora me quedo con esa duda No hay más por favor Dejadme aquí abajo en los comentarios Si pensáis que es una escultura O son unos bancos super modernos Nos encontramos frente a esta imponente iglesia Que es la iglesia gótica más grande de Rumanía Y además es apodada como la iglesia negra Y tú me dirás ¿Por qué la llaman iglesia negra? Si no tiene color negro Bueno en algunos sitios sí Pero la gran mayoría son grises Pues se llama iglesia negra Porque hace bastantes años Se prendió parte de esta iglesia Y se apodó como la iglesia negra Porque se quedó negro debido al fuego Pero debido al humo Y ya está Esa es la historia Por desgracia para nosotros Abre a las 12 No llega a ser ni las 10 de la mañana Y tengo que hacer mil cosas Y tengo que hacer bastantes más visitas Así que por desgracia No me da tiempo No me da tiempo A ver el interior De esta pedazo de iglesia gótica Pero bueno No pasa nada No lo hemos perdido Dentro había un órgano de 4000 tubos Que decían que era enorme Que me decía la pena ver Pero por desgracia Pues no va a ser posible Nos encontramos en la plaza Republichi O no sé si se preguntó así Te lo dejo por aquí abajo escrito siempre Uno de los lugares más transitados De aquí de la ciudad Donde hay infinidad de comercios Restaurantes Todo lo que te puedas imaginar Está en esta calle Y la verdad es que con sus casas coloridas Y el ambiente que hay Es maravilloso pasear por aquí O pasar la noche O pasarte por la noche A tomar un café O tomarte una cerveza Para los más traviesos Y de verdad es un sitio muy bonito Que os aconsejo que vengáis en navidad Paseé ayer por la noche por aquí Y ya tiene el ambiente navidad Con estas luces que hay justo aquí arriba No sé si se llegan a apreciar Estas luces con este lugar Hacían una combinación perfecta Perfecta Nos encontramos en la calle más estrecha de Europa del Este Que no sé si recuerdas Pero ya visité una calle bastante bastante estrecha Que te dejo por aquí arriba Que fue en Praga Un lugar muy refachero Muy bacano Que te aconsejo que veas En resumidas cuentas Que esta calle De 80 metros de longitud Que va desde 1,11m hasta 1,35m Y ya os digo que si os agobéis mucho En sitios estrechos y pequeños Por aquí no vayáis Porque lo vais a pasar muy mal Joder que obvio Tengo que decir que Bien esta agua No sé por qué siempre que veo un río Me apetece En plan beber de él No sé por qué Me apetece Evidentemente no voy a hacerlo Porque el agua tiene que estar tan congelada Porque ahora mismo Aquí hacen unos 10 grados 9 8 Que suena me quedan 8 grados Más o menos Así que hace frío que te cagas Y bueno más para un murciano Yo soy de Murcia Así que no voy a meter la mano Pero eso como da tu cuero Eso te lo suelto No sé si os pasa a vosotros también Pero siempre que paséis por un río Nos apetece En plan No sé Meter la mano Nos apetece En plan No sé Meter la mano No sé por qué a mí me apetece La verdad Y la verdad que no sé Es que tiene pinta Tal buena Algún día le he pegado un trago Nos encontramos En el bastión de Graf Y esto simplemente Servía para comunicar Entre las murallas Y la torre blanca Que vamos a verla En un minuto Estoy viendo las escaleras Y ya me está dando algo Por cierto Como dato curioso Antes he dicho Que hacía aquí mucho frío Y que era unos 9-10 grados Una mierda Acabo de comprobar Ahora mismo Y son 6 grados Virgen María Que frío hace Y que poco me quejo Y hace un segundo Os he dicho Torre blanca La torre blanca es Esta de aquí arriba Y estas son todas las escaleras Que tengo que hacer La verdad que hoy Voy a sentirme muy fitness Porque voy a hacer ejercicio De lo lindo Subir estas escaleras Parece que no Pero van a costar bastante Pero lo bueno Es que justo desde aquí arriba Dicen que hay unas vistas Maravillosas Así que vamos a comprobarlo Me he pillado Fua que calor Tío Que cansado Estoy subiendo una escalera Que me voy a cagantar Y no voy a hacerme el cholo Ni nada Pero tengo que decir Que me ha costado bastante Lo que subir estas escaleras Por el frío y por todo Pero creo que merece la pena Mirar Que maravilla de vistas Y si estas vistas Están chulas Imaginaos Como subamos Aquí arriba a la montaña Pero en este vídeo No lo vais a ver Lo vais a ver en el siguiente Porque Será una hazaña Que creo que me va a costar Ya os adelanto Que si os gusta El tema de naturaleza De senderismo Esta ciudad Os va a encantar Porque da la sensación De que es un pueblo Por las casas Y por todo Pero es que tiene Más de 250.000 habitantes Y el lugar Pase por donde pase Es super bonito de ver Paisajes alucinantes Además si te subes A la montaña En las afueras Puedes disfrutar De un lugar Maravilloso Y Y nada Ahora voy a continuar Si que es verdad Que estoy bastante fatigado Bastante cansado Porque estoy andando bastante Pero Es que mirad Yo el tema de naturaleza Lo amo Y pasear por aquí Para mi es una delicia Esta es la Torre Negra De unos 11 metros De altura Y que Fue restaurada Hace relativamente poco Y es un lugar Como la Torre Blanca Con unas vistas Maravillosas Ay señor Como disfruto Estos Estos momentos Pero que cansado estoy Me cago en Y hasta aquí Nuestra visita Express Por esta maravillosa ciudad Daros cuenta Que me ha dado tiempo En un día y poco A visitar El castillo El conde de Nácula Que te dejo por aquí arriba Por si quieres verlo Y en el siguiente vídeo Voy a visitar Las letras Famosas El famoso cartel Que hay arriba La montaña Aquí en Brasov Y estoy seguro Que va a ser una aventura Alucinante Así que por eso Deberías de suscribirte Y activar la campanita Para que estés atento Y el siguiente vídeo Puedas verlo Y disfrutes conmigo De las pedazos de vistas Que tiene que haber Desde ahí arriba Es más Ya pensando Lo que tengo que subir Hasta ahí arriba Me da un poco de prezote Pero bueno Lo que hay Y después de visitar esto Me cambio de país Hoy mismo me cambio de país Me voy a Bulgaria Me voy a Sofía Y estoy seguro Que va a ser Una aventura alucinante Así que Nos vemos En la siguiente aventura Y recuerda Que la vida Puede ser maravillosa Os quiero Adiós Estoy al lado Del castillo Del conde Drácula Del castillo de Bran Y tengo que decir Que Bueno me acaban de pitar Y me acaban de hacer Una señal como No sé Cosa más rara Nos encontramos En la plaza Republichi Republichi Nos encontramos En la Pabla Es que frío Se me cago Y bueno Va a ser Una visita Y bueno Y estoy seguro Que va a ser Una aventura Nos apetece En plan No sé Meter la mano Nos apetece En plan No sé Meter la mano No sé por qué A mí me apetece La verdad Y la verdad Es que no sé Es que tiene pinta De tal Algún día le ha pegado Un trago 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 Gracias por ver el video.